Estamos dando la bienvenida a todos mis grandes amigos en este 2015 primer evento en la colonia de Zapotizla donde vamos a estar hoy en este programita celebrando el 34 aniversario de los mercados de Zapotizla Muchas felicidades a los mercatarios, muchas felicidades de verdad a toda la gente que hoy bueno pues hace lo posible porque estemos trabajando con todos y cada uno de ustedes en este programita ok, así es que damas y caballeros ok, damos la bienvenida al famoso Choco Filmaciones Vargas que nos acompaña vamos a bailar la música, nos están pidiendo algo de la música de cumbia porque ya viene la sonora dinamita ok, todo confirmado y bueno pues vamos a ponerle sabor en esta noche ok, damas y caballeros hoy en este programita damas y caballeros vamos a dar la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando y la música que nos estaban pidiendo desde que llegamos en la tardecita para toda la gente que hoy nos acompaña y este evento también se lo quiero dedicar nos están informando bueno pues lo vamos a dedicar a esta grabación y a esta producción para mi amiga la morena desafortunadamente el día de ayer falleció la amiga Marlene y bueno pues queremos enviarle un abrazo a su familia a la morena en paz descanse este evento se lo vamos a dedicar a ella con todo el cariño amiga de hace muchos años saludos para la gacela David Vaca para Antonio Lara toda la gente del sabroso Morales hoy en este programa vamos a empezar a bailar la música de Colombia ya viene la música de Colombia la sonora dinamita mientras tanto bailamos que bailen las luces ingenieros ya viene con sonido súper roco desde Puebla Vamos al puñón, que ya muñeca el nación Vamos al puñón, que ya muñeca el nación ¿En qué sabor? Para mi compadre Elbis Ya tenemos las bricheladas afuera de la farmacia En la ciudad de Frías Para el famoso Canturi Unidad Santa Fe ¡Sabroso! ¡Cuando de Núñez, Iniverso! ¡Ándale, flaquita! ¡Ya llegó Leti! ¡Ándale, compadre Aurelio! ¡Universo Musical! ¡Venga el sabor, venga el sabor! ¡Se llama la cumbia Núñez! ¡Ven con el sonido más hondo! ¡Venga el ritmo! ¡Club Jacko! ¡Ándale, ya, pierlin! ¡Bienvenidos! Para la pinca, mi compadre el poni simonero, para el famosísimo Tragedias, para Martín y los elegantes de la salsa, hoy con nosotros, Luta 37, para ese famoso Chaca. Baila la cumbia dividiendo, áneme compadre poni simonero, hoy con nosotros, ahí. Ya estamos listos, Chando. Para la gente de la calle 4, ese famoso Bola. Baila la cumbia dividiendo, áneme compadre poni simonero, hoy con nosotros, ahí. Los años serán tan breves, un más breve diccionario, para definir quién es. Damos la bienvenida al famoso Corre y el Pechugas, hoy en ese programa, bienvenidos.